¿Qué es la denuncia de Javier Chocobar? Trata de una denuncia que le hace Sofía Herrera, que es la madre de Darío Amín, el asesino de Chocobar, de Javier Chocobar, una denuncia por usurpación que le hace esta mujer a Ismael Chocobar, que es sobrino de Javier, también es comunero, y al cacique Demetrio Valderrama, que era cacique en el momento de la denuncia. Ese es el caso puntual y concreto, pero verdaderamente esto está enmarcado en la situación de conflicto que ha venido padeciendo la comunidad desde hace muchísimos años con la familia Amín en esta discusión de la tierra, del territorio. Este nuevo atropello, este nuevo juicio contra uno de nuestros comuneros, que es Ismael Chocobar, justamente nos vuelve a poner en el escenario de la persecución y de justamente tener que, hacia el Estado argentino, demostrarle cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra lucha. Y como te decía, es un conflicto que en realidad tenemos todos los pueblos en el territorio que hoy se conoce como Argentina. Bueno, es histórico, ¿no? La cultura occidental justamente ve a los territorios nuestros como mercancía. Por eso siempre los tarratenientes nos dicen o vienen con esa mirada de explotación hacia el territorio y es desde ese lugar que nosotros decimos cuál es la diferenciación entre territorio y tierra. Pues la tierra justamente para ellos es la mercancía, sin embargo, para nosotros el territorio es un todo del cual nosotros formamos parte, no es que somos dueños de eso, sino que formamos parte y en el territorio está la espiritualidad, nuestros sitios sagrados, la medicina ancestral, los animales, la naturaleza, el aire, el sol y aún en lo que está debajo de nuestros pies. La gran disputa es justamente por nuestros bienes, nuestros bienes naturales, que para la otra parte, para la occidental, son recursos naturales, para nosotros son bienes y lo que nosotros queremos justamente es poder asegurar la continuidad de nuestras generaciones, que puedan vivir en el territorio. No es que las comunidades indígenas van, se posicionan en el lugar y dicen esto es mío, yo quiero que me lo reconozca porque hace 500 años me lo han quitado. No, estamos hablando de que las comunidades están en el lugar que están ocupando y de repente aparece alguien y dice te tenés que ir porque esto es mío, porque tengo la escritura. Esa es la cuestión. La recuperación no es de la tierra perdida, es del derecho, del reconocimiento del derecho, porque el derecho, desde nuestro punto de vista, la comunidad lo tiene, lo tiene porque están viviendo ahí desde siempre. No se entiende semejante hostigamiento de la comunidad y, digamos, semejante sensación de impunidad de Darío Amín de ir a buscar dos torturadores de la dictadura, dos tipos complicados, asesinos de la dictadura, para ir a correrlo a los comuneros y matar personas. Porque nosotros, eso hemos dicho, ellos han ido ese día dispuestos a matar, han ido armados para eso. No se les escapó un tiro a alguien de casualidad. Han ido a eso. A lo que está controlado, además. Claro. No se entiende si no es en este contexto en donde ellos consideraban que tenían un encuadre político que les permitía hacer eso. Algunas cosas cambiaron en la sociedad y sobre todo en el Estado argentino, pero siguen las prácticas colonizadoras todo el tiempo, con las mismas prácticas, van hacia la gente nuestra y el resto de las comunidades, los territorios, asesinan, golpean, queman las casas de nuestros comuneros y nuestras comuneras. Es una constante, la violencia. Eso es parte también de la justicia y es uno de los objetivos de la comunidad de los Chuchagasta a la hora también del juicio de Javier Chocobar. Nosotros sabemos que no pedimos solo justicia por nuestra comunidad, sino que sabemos que esta es una lucha colectiva. Así que lo que suceda también del juicio de nuestro comunero Ismael Chocobar también va a ser una respuesta y va a ser un antecedente para el resto de los pueblos. Ismael Chocobar